No sé No sé si lo tuyo fue amor No sé si lo tuyo fue interés Solo sé Que un día te fuiste Me dejaste esta vez Por otro amor Solo sé Que un día te fuiste Me dejaste esta vez Por otro amor Ahora vienes A decirme que me extrañas Que me sueñas Que me amas Que no puedes estar sin mi Ahora vienes A decirme que me extrañas Que me sueñas Que me amas Que no puedes estar sin mi Ahora es tarde Ya no te quiero Una mujer En mi vida está Ahora es tarde Ya no te quiero Otra mujer Ocupa tu lugar Pícale Pícale mi hermano Para esa infiel Que de mi lado Se fue Pícale Wilson Pérez Música Ahora vienes A decirme que me extrañas Que me sueñas Que me amas Que no puedes estar sin mi Ahora vienes A decirme que me extrañas Que me sueñas Que me amas Que no puedes estar sin mi Ahora es tarde Ya no te quiero Una mujer En mi vida está Ahora es tarde Ya no te quiero Otra mujer Ocupa tu lugar Ahora es tarde Ya no te quiero Una mujer En mi vida está Ahora es tarde Ya no te quiero Otra mujer Ocupa tu lugar Te quiero Creega la escuela Sufriendo estoy en la vida, por el amor de esa mujer Sufriendo estoy en la vida, por el amor de esa mujer Vivo solo en la cantina, siempre tomando licor Porque tu amor me castiga, a sufrir en esta soledad Vivo solo en la cantina, siempre tomando licor Porque tu amor me castiga, a sufrir en esta soledad Vivirás en mis recuerdos, aunque ya no estés conmigo Siempre seguiré tomando, por el amor de esa mujer Amigo, sírveme dos más, quiero embriagarme por ella Brindemos por esa mujer, que me ha causado un gran dolor Amigo, sírveme dos más, quiero embriagarme por ella Brindemos por esa mujer, que me ha causado un gran dolor Vivirás en mis recuerdos, aunque ya no estés conmigo Siempre seguiré tomando, siempre seguiré tomando, por el amor de esa mujer Amigo, sírveme dos más, quiero embriagarme por ella Brindemos por esa mujer, que me ha causado un gran dolor Amigo, sírveme dos más, quiero embriagarme por ella Brindemos por esa mujer, que me ha causado un gran dolor Y cuando ibas al colegio Bella como estrella de mar, dulce compartías mi corazón Luego comprendiste mi querer ¿Cómo iba a pensar que naciste para mí? ¿Cómo iba a pensar que era mi otro querer? ¿Cómo iba a pensar que naciste para mí? ¿Cómo iba a pensar que era mi otro querer? Ahora que estamos los dos, ya sabes lo que es el amor Compartir momentos de amor Compartir momentos de pasión Compartir momentos de pasión Mi corazón está contento con tu amor No has de creer, no has de creer que has matado mi ilusión Espera un poco, un poquito más Contigo quiero llegar a una letra No me faltes nunca, mi amor Tú y yo formaremos un solo corazón No me faltes nunca, mi amor Tú y yo formaremos un solo corazón Mi corazón está contento con tu amor No has de creer que has matado mi ilusión Espera un poco, un poquito más Contigo quiero llegar a una letra No me faltes nunca, mi amor Tú y yo formaremos un solo corazón No me faltes nunca, mi amor Tú y yo formaremos un solo corazón No me faltes nunca, mi amor Tome esta decisión Si supieras cuánto cuesta Partir sin rumbo fijo Pensando que hallaré Aquel mundo ideal Que en ningún lugar existe Y queriendo yo alcanzar Se derrumbaron todos mis sueños Y queriendo yo alcanzar Se derrumbaron todos mis sueños Hoy me encuentro solito Con ganas casi de llorar Mirando al cielo me preguntó ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos mis sueños? Mi ilusión y mi esperanza Nunca quise hacerte daño Perdóname si es que lo hice así Quizá el tiempo se apresuré Y yo fue otra explicación Yo solo quise encontrar Un lugar para el amor Yo solo quise encontrar Eso que se llama amor Hoy me encuentro solito Con ganas casi de llorar Mirando al cielo me pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos mis sueños? Mi ilusión y mi esperanza Mi ilusión y mi esperanza Nunca quise hacerte daño Perdóname si es que lo hice así Quizá el tiempo se apresuré Y yo encuentro explicación Yo solo quise encontrar Un lugar para el amor Yo solo quise encontrar Eso que se llama amor Jamás y más Imaginé Que por amarte tanto Me toca despedirme Ni siquiera con un beso Tal vez un día volveré A pedirte perdón Por esa mala decisión Que por error destroza al más Tal vez un día volveré A pedirte perdón Por esa mala decisión Que por error Que por error destroza al más Música Música Como quisiera por última vez Mirarte a los ojos Y expresarte por última vez Y expresarte por última vez Lo mucho que yo te quiero Sin lágrimas Sin lágrimas en los ojos ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Si un cludo en la garganta Llevo en el corazón y el alma La sed de amarte tanto Música Como quisiera por última vez Como quisiera por última vez Mirarte a los ojos Y expresarte por última vez Lo mucho que yo te quiero Sin lágrimas en los ojos Me voy Sin un nudo en la garganta Llevo en el corazón y el alma La sed de amarte tanto Sin lágrimas en los ojos Me voy Sin un nudo en la garganta Llevo en el corazón y el alma La sed de amarte tanto La sed de amarte tanto La sed de amarte tanto Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Lloras tanto? Yo te quiero Yo te amo Eres tú Mi único amor Yo te quiero Yo te amo Eres tú Mi adoración El amor De mi vida Eres tú Eres tú Vida mía Eres tú Vida mía Eres tú Vida mía Eres tú Eres tú Nada de nadie En el mundo Podrá Separarnos Nada de nadie En la vida Podrá 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 Arrancarnos Nadie Nadie En el mundo Podrá Separarnos Nadie Nadie En la vida Podrá Arrancarnos El amor El amor de mi vida eres tu vida mía, el amor de mi vida eres tu vida mía. Nada ni nadie en el mundo podrá separarnos, nada ni nadie en la vida podrá arrancarnos. Nada ni nadie en el mundo podrá separarnos, nada ni nadie en la vida podrá arrancarnos, podrá separarnos, podrá arrancarnos. Es verdad que te quise, es verdad que te amé con pasión, es verdad que te quise, es verdad que te amé con pasión. Yo no lo niego, es verdad, me enamoré como un loco de ti. Yo no lo niego, es verdad, me enamoré como un loco de ti. Ahora que ya no siento nada por ti, vienes a pedirme perdón. Después que ya mi corazón te he oído, vienes hacia mí. Llegaste tarde a mi vida, tu lugar y ya ocupo otra mujer. Llegaste tarde a mi vida, tu lugar y ya ocupo otra mujer. Ahora que ya no siento nada por ti, vienes a pedirme perdón. Después que ya mi corazón te olvidó, vienes hacia mí. Llegaste tarde a mi vida, tu lugar y ya ocupo otra mujer. Llegaste tarde a mi vida, tu lugar y ya ocupo otra mujer. Tu lugar y ya ocupo otra mujer. Tu lugar y ya ocupo otra mujer. Llegaste tarde a mi vida, tu lugar y ya ocupo otra mujer. Llegaste tarde a mi vida, tu lugar y ya ocupo otra mujer. Llegaste tarde a mi vida, tu lugar y ya ocupo otra mujer. Llegaste tarde a mi vida, tu lugar y ya ocupo otra mujer. Llegaste tarde a mi vida, tu lugar y ya ocupo otra mujer. Llegaste tarde a mi vida, tu lugar y ya ocupo otra mujer. Que nunca me olvidarías, que nunca me olvidarías Eso fue lo que dijiste, prometiste que me querías Que nunca me dejarías, que nunca me dejarías Eso fue lo que dijiste Era un día de verano, por casualidad nos conocimos Era un día de verano, cuando prometiste amarme Prometiste que me amarías, que nunca me olvidarías Eso fue lo que dijiste, prometiste que me querías Que nunca me dejarías, que nunca me dejarías Eso fue lo que dijiste Música Viejo, mi querido viejo Te fuiste para nunca volver Dejando un vacío en nuestras vidas En los que te amaron, de verdad Dejando un vacío en nuestras vidas En los que te amaron, de verdad Al todopoderoso de rodillas Te pediré que culpe de ti Vivirás en mis pensamientos Por siempre vivirás en mis recuerdos Vivirás en mis pensamientos Por siempre vivirás en mis recuerdos Música 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 Te fuiste para siempre de nuestras vidas Música Sin siquiera decirnos un adiós Donde quiera que Tú te encuentres Yo rezaré Yo rezaré Por ti Donde quiera que Tú te encuentres Yo rezaré Yo rezaré Por ti Música Música Tema Te fuiste para siempre de nuestras vidas Sin siquiera decirnos un adiós Donde quiera que tú te encuentres Yo rezaré, yo rezaré por ti Donde quiera que tú te encuentres Yo rezaré, yo rezaré por ti Yo rezaré, yo rezaré por ti Y ahora seré, y ahora seré por ti Siento un vacío en mi alma, de no ser correspondido Siento un vacío en mi alma, de no ser correspondido Yo me enamoré de esa mujer, pero ella me dijo que era comprometida Yo me enamoré de esa mujer, pero ella me dijo que era comprometida Ahora, ¿qué voy a hacer con este amor que yo siento? Ahora, ¿qué voy a hacer con este amor que yo siento? Si aún la sigo queriendo, más que a mi vida Si aún esa mujer es parte de mi corazón Si aún esa mujer es parte de mi corazón Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer con este amor que yo siento? Ahora, ¿qué voy a hacer con este amor que yo siento? Si aún la sigo queriendo, más que a mi vida Si aún esa mujer es parte de mi corazón Si aún esa mujer es parte de mi corazón 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 No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Si creí que era sincera, sincera con mi cariño Si creí que era sincera, sincera con mi cariño Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada entre tú y yo Vecina, vecina, ha vuelto mi mujer Parada en la esquina recordando su ayer Pero es que a mí me tienen sin saber qué hacer Vecina, vecina, denme un consejo Si es que la recibo o más bien la dejo Vecina, vecina, denme un consejo Si es que la recibo o más bien la dejo Pero es que a mí me tienen sin saber qué hacer Recordando el ayer con esta mi mujer Mis hijos y lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo o más bien la dejo Mis hijos y lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo o más bien la dejo Pero es que a mí me tienen sin saber qué hacer Recordando el ayer con esta mi mujer Mis hijos y lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo o más bien la dejo Mis hijos y lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo o más bien la dejo Si es que la recibo o más bien la dejo No, 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 no Vecina, vecina, ha vuelto mi mujer Parada en la esquina recordando su ayer Pero es que a mí me tienen sin saber qué hacer Vecina, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Vecina, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Pero es que a mí me tienen sin saber qué hacer Recordando el ayer con esta mi mujer Mis hijos lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Mis hijos lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Pero es que a mí me tienen sin saber qué hacer Recordando el ayer con esta mi mujer Mis hijos lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Mis hijos lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Si es que la recibo, vecina O más bien la dejo Si es que la recibo, más bien la dejo Si es que la recibo, más bien la dejo Cuéntame Cuéntame Pero cuéntame Cuéntame de tu vida Cuéntame Pero cuéntame 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 de tu pasado Fuiste feliz Con ese amor Fuiste feliz Con ese amor O tu nuevo amor Hoy te hace feliz O tu nuevo amor Hoy te hace feliz Nunca quise vivirte, no fue esa mi intención Mas nunca tuve la oportunidad de poderte demostrar mi amor Mis amigos me han contado que nunca fuiste feliz Y ahora está en serpentidad, tu deseo es volver a mi Mis amigos me han contado que nunca fuiste feliz Y ahora está en serpentidad, tu deseo es volver a mi Mis amigos me han contado que nunca fuiste feliz Y ahora está en serpentidad, tu deseo es volver a mi Mis amigos me han contado que nunca fuiste feliz Y ahora está en serpentidad, tu deseo es volver a mi 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 Y ahora está en serpentidad, tu deseo es volver a mi Besos que me fingieron amar Es imposible olvidar Besos que me fingieron amar Es imposible olvidar Porque cuando se quiere en verdad Nada les parece bien Porque cuando se quiere en verdad Nada les parece bien Nada les parece bien Maldita la leña, maldito el leñador Maldito es el fuego que me quema el corazón Maldita es la leña, maldita la leña, maldito el leñador Maldito es el fuego que me quema el corazón Me voy para siempre de tu lado Me voy sin decirte adiós Me voy para siempre de tu lado Me voy para nunca volver Si tuviera padre o madre No anduviera de esta suerte Si tuviera padre o madre No anduviera de esta suerte Mendigando amores falsos Que hasta que llegue en la muerte Mendigando amores falsos Que hasta que llegue en la muerte Me voy para siempre de tu lado Me voy sin decirte adiós Me voy para siempre de tu lado Me voy para nunca volver Si tuviera padre o madre No anduviera de esta suerte Si tuviera padre o madre No anduviera de esta suerte Mendigando amores falsos Que hasta que llegue en la muerte Mendigando amores falsos Que hasta que llegue en la muerte María, María, María Me enamoré de ti, María María, María, María Me enamoré de ti, María Algún día besaré tus labios virginales Algún día tú tendrás que seré solo mía Algún día besaré tus labios virginales Algún día tú tendrás que ser solo mía Yo no comprendo el porqué Me enamoré de ti Yo no comprendo el porqué Yo no comprendo el porqué Yo no comprendo el porqué Me enamoré de ti Tú con tu mirar Mi corazón has captivado Tú con tu mirar Mi corazón has hechizado Tú con tu mirar Mi corazón has captivado Tú con tu mirar Mi corazón has hechizado Yo no comprendo el porqué Me enamoré de ti Me enamoré de ti Yo no comprendo el porqué Me enamoré de ti Tú con tu mirar Mi corazón has captivado Tú con tu mirar Mi corazón has hechizado Tú con tu mirar mi corazón has cautivado Tú con tu mirar mi corazón has hechizado Mi corazón has cautivado Mi corazón has hechizado Mi corazón has cautivado Ya me voy para siempre de tu lado Donde no sepas de mí Me voy para siempre de tu lado Donde no sepas de mí Te dejo el camino libre Haz de tu vida lo que quieras Te dejo el camino libre Haz de tu vida lo que quieras Algún día la pagarás Por haberme engañado Algún día la pagarás Por haberme engañado Sufrirás y llorarás Llorarás por el daño que me hiciste Con la misma moneda te pagarás Ya verás, ya verás Con la misma moneda te pagarán Ya verás, ya verás Algún día la pagarás Por haberme engañado Algún día la pagarás Algún día la pagarás Algún día la pagarás Por haberme engañado Sufrirás y llorarás Llorarás por el daño que me hiciste Con la misma moneda Con la misma moneda te pagarán Ya verás, ya verás Con la misma moneda te pagarán Ya verás, ya verás Te vas ingrata Te vas ingrata dejando en mi alma Un fuerte dolor Que solamente Dios o la muerte me arrancará Que solamente Dios o la muerte me arrancará Yo ya no tengo en esta vida En quien confiar Ni en el destino que me ha pagado Con cruel maldad Que triste ha sido entregar su vida A quien no merece Por eso pido al Señor me lleve a la eternidad Por eso pido al Señor me lleve a la eternidad Como quisiera que ya se acalve mi triste vida Para no ver tanta maldad Para no ver tanta maldad en este mundo Por eso pido al Señor me lleve a la eternidad Por eso pido al Señor del Cielo Pronto me lleve a la eternidad Por eso pido al Señor me lleve a la eternidad Por eso pido al Señor me lleve a la eternidad Por eso pido al Señor me lleve a la eternidad Gracias por ver el video. 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 Nunca más te voy a recoger. 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 Estoy tú y yo Me engañaste, me humillaste, me burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Música Vecina, vecina, ha vuelto mi mujer Parada en la esquina recordando su ayer Pero es que a mí me tienen sin saber qué hacer Vecina, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Vecina, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Pero es que a mí me tienen sin saber qué hacer Recordando el ayer, con esta mi mujer Mis hijos lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Mis hijos lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Pero es que a mí me tienen sin saber qué hacer Recordando el ayer, recordando el ayer Recordando el ayer, con esta mi mujer Mis hijos lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Mis hijos lloran, vecina, denme un consejo Si es que la recibo, más bien la dejo Si es que la recibo, vecina O más bien la dejo O más bien la dejo O más bien la dejo Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!